Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien, ya jueves 31 de diciembre y bueno, espero que se la pasen hoy excelente, pero vamos ahora con la información del pronóstico del tiempo, observamos la imagen del satélite, les platico que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este día la cuarta tormenta invernal se estará desplazando sobre el norte y noreste de México, mientras que el frente frío número 24 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta el oriente del país. Ambos sistemas interaccionarán con la corriente en Chorro Subtropical, ocasionando intervalos de chubascos con lluvias puntuales a fuertes en el norte y noreste del país y lluvias aisladas en el occidente de México. Vientos fuertes con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras sobre Coahuila, también se espera en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro y Guanajuato y también rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. La masa de aire polar que impulsa al frente ocasionará ambientes muy fríos, agélidos en el noroeste, norte y noreste del país, además de los estados de la Mesa del Centro. Posible caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Chihuahua, de Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, además de evento de norte de corta duración con rachas de entre 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. Por otro lado se pronostica viento de componente sur con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en Oaxaca, Veracruz y Chiapas y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente la aproximación de la quinta tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará lluvias aisladas y vientos con rachas de entre 50 a 60 kilómetros por hora en la península de Baja California. Vamos ahora a conocer ambientes y condiciones de cielo que habrá para hoy de acuerdo al servicio meteorológico en el estado de Veracruz. Comenzamos en la zona norte del estado para Tampico, Panuco, Tuxpan, Poza Rica, ambientes calurosos para la tarde, cielos despejados a medio nublado en Tampico, Tuxpan y Poza Rica y en Panuco prevalecerá un cielo completamente despejado. En la zona montañosa Martínez de la Torre, Córdoba tendrán ambientes calurosos, Jalapa y Orizaba tendrán ambientes templados, condiciones de cielo en toda la zona montañosa completamente despejado como pueden observar. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, hemos amanecido con una mínima de 18 grados, ambiente frío. Ya para la tarde se espera una máxima de 27 grados, ambiente caluroso con un cielo completamente despejado. El pronóstico para los siguientes tres días para el fin de semana, se pronostica viernes y sábado cielo despejado a medio nublado, para el domingo un cielo mayormente nublado. Condiciones de ambiente caluroso para viernes, cálido para sábado y templado para domingo. Las condiciones de visibilidad en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, a 16 kilómetros, humedad del 78% y nubosidad del 21%. Vamos ahora hacia la zona sur del estado, Minatitlán y Coatzacoalcos. Se esperan ambientes calurosos para Minatitlán y Coatzacoalcos y cielos completamente despejados. En cuanto a la cuenca del Papá, Alvarado, Tlacotalpan y Tierra Blanca, ambiente caluroso para Alvarado y Tlacotalpan, muy caluroso para Tierra Blanca ya para la tarde de hoy y cielos completamente despejados en dichas regiones. Y en el sureste mexicano las temperaturas se estarán provocando en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula, ambientes calurosos, cielos completamente despejados, San Cristóbal de las Casas y Comitán, ambientes templados y también cielos completamente despejados. Finalmente en las regiones de Mérida, Campeche, Villahermosa, Tabasco, Cancún y Chetumal. Tendremos ambientes calurosos para la tarde de hoy. Cielos despejados a medio nublado en Mérida, en Campeche y en Chetumal, completamente despejado en Villahermosa, Tabasco y algunas lluvias aisladas y ligeras en esta mañana en la región de Cancún. Así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico del tiempo. Tomen sus precauciones, pero siga pasando una excelente mañana de jueves. Continuamos con más. Yo les mando un beso.